Buenas Bueno pues aquí estamos otro compañero y yo Hoy no vengo solo, que siempre vengo solo Hoy vengo mas animado Pues nada, vamos a ver si Ya aprovechando que estamos aquí En Blanes, que hemos venido a pasar el fin de semana Con la respectiva familia Pues Vamos a ver si hacemos Bueno, no tengo muy claro El kilometraje que hay hasta Hasta Lloret Pero bueno, intentaremos Acercarnos a Lloret O pasarnos que no lo se, cuando veamos Bueno Los kilómetros que van saliendo pues ya veremos si Nos damos la vuelta Seguimos o que Vale Pues nada, ahí son las Miran las, ahora son las 6 y 10 O lo que sigo Pues 6 y 10 o lo que sigo Ya ha amanecido, bueno ha amanecido No ha salido el sol pero ya se ve Bueno, pues venga Seguimos Jeje, a ver Graba, graba Pues nada, subidita No la del costillo exactamente Pero bueno, otra que Con el jardí botánit Y vamos a ver si aquí enganchamos A algún camino que borde las rocas Ya veremos No se si Vamos por aquí Bueno, a ver Venga En teoría Estabas en la cara son francés No estamos seguros Pero bueno, podría ser Qué guapo todo Bueno, pues en teoría es esto Venga, seguimos Bueno Pero bueno Ay, ahora no veo los kilómetros que llevamos Bueno 400 Debes nivel positivo, ahí vamos Pues nada, estamos en un caminito Las calas están todas cerradas Todo lo que es los caminos que hay Por la roca está todo con valla Y hemos tenido que rodear Pero bueno, ahora estamos pasando Otra vez hacia la playa Y bueno, a ver dónde acabamos Venga, seguimos Hemos encontrado el sitio ya de Más técnico, más guay Buah, repala, sí, sí Cuídate Que vamos Con calzado No, el compañero tiene calzado Que no te trae y no podemos No podemos Apretarlo Bueno, bueno Vamos a ver aquí Y así se ve el mar un poco guay Ay, qué guapo, guapo, guapo Ya, esto es otra cosa Esto es otra cosa, eh A mí hay gente abajo, bueno Seguimos, eh Es que calma, eh Se ve todo, eh Qué clarito, sí, sí Pues venga, seguimos Ah, qué tal Espero verme pronto por Youtube Sí, sí La experiencia no era para mí Subiremos, subiremos a Youtube Bueno, bueno Pues ahora, como yo digo Corremos de culo ya Por necesidad Porque nos van a meter la bronca Porque llegamos tarde Bueno, hemos perdido Bueno, hemos probado algún trozo Bueno, os he dicho Prueba y error Prueba y error Y ahí vamos haciendo Que íbamos a entregar a los tontos Y... Y bueno, ahora estamos bajando Hacia acá a las canales Y... Y bueno, buscando el mejor camino posible Para volver rápido al hotel Y ahora ya corremos por necesidad Eh, no por entrenar Ya corremos para llegar a tiempo De desayuno Vale, pues venga Seguimos, eh Ahora ya aumentamos el ritmo y todo, eh No sé que ya es la vuelta Pero... Bueno, venga Corre, corre Que vamos Que vamos Vamos justo en tres horas Ocho y veinte Y... Tenemos que estar a nueve menos cinco O nueve menos diez Y ya veremos El problema El problema Es que se cortan todos los caminos Hostia, todos los caminos que vamos por el lado de la playa Se cortan y tenemos que volver a subir otras para arriba Y perder mucho más de tiempo Bueno, a ver... Cortado, ¿no? Pues... Pues subimos por aquí Por aquí, que se tiene que ir en la saco de copa Sí, sí, ya empalmaremos porque sea Ya... Pero bueno Estamos entrando en planes, eh Señores y señores Por fin llegamos Y van saliendo unos mil positivos, eh Llevamos Más o menos, eh Ahora llevamos Veinti... Solo veintiuno Y pico, eh Al final me ha cortado bastante Veintiuno y pico, llevamos Bueno, bueno Pues venga Bueno, bueno Hemos llegado A ver que vea Desnivel positivo Mil cuarenta Mil cuarenta Positivo, mil cuarenta negativos Tiempo Tiempo Dos horas cincuenta y cuatro Veintitrés kilómetros, seiscientos Y ya está Ni más Venga, cortamos que nos espera Venga, hasta otra Vale Vale